¡Hola a todos! ¡Un día más! ¡Al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba. En este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a hacer 3 DIYs perfectos para verano con retales. Vamos a hacer este top, una falda y un bolso. Los 3 DIYs de verdad que me encantan y espero que a vosotros también os gusten. A partir de ahora, ya que es verano, intentaré subir más vídeos. Así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos imprimiendo el patrón que os he dejado en la cajita de información. El patrón corresponde a una talla ML y si necesitáis una talla distinta, os dejo cómo conseguirla en la cajita de información. Una vez hayamos recortado las piezas por todo el alrededor, las uniremos juntando con cinta adhesiva las franjas de color, tal y como estáis viendo en el vídeo. Estos son los 3 patrones que necesitaremos. El patrón del delantero, el patrón de los lados y el patrón de la espalda. Ahora cogeremos retales de tela que tengamos en casa y los uniremos entre sí formando 5 piezas de patchwork. Una pieza para cada parte del patrón. Una vez tengamos las piezas cosidas, es importante que las planchemos muy muy bien. Cuando tengamos todas las piezas cosidas y planchadas, cortaremos los patrones de la siguiente manera. Primero, cortaremos el patrón delantero colocando la parte recta del patrón en el doblez de la tela. No hace falta que dejéis margen de costura en ninguna pieza porque el patrón los lleva incluidos. El patrón de los lados lo cortaremos en dos piezas de patchwork encaradas. Así cortaremos el lado izquierdo y derecho a la vez. Para terminar con los patrones, cortaremos las dos piezas de la espalda una vez más encarando dos piezas de patchwork. Aquí podéis ver de una forma más clara, espero, las cinco piezas que necesitamos para hacer el top. Para coser el top, lo primero que haremos será encarar y coser la pieza central junto a los lados. Os recomiendo sujetar las piezas con alfileres para que os sea más fácil coser y para que la forma quede más bonita. Una vez tengamos las dos piezas cosidas, encararemos las piezas de la espalda y las coseremos, tal y como estáis viendo en el vídeo. Ahora que ya tenemos la base del top cosida, haremos una pieza exactamente igual, siguiendo los mismos pasos, pero con tela de forro. Estas dos piezas las encararemos y las coseremos por todo el alrededor, menos por la parte superior de las tiras y por el bajo. Una vez cosido, con la ayuda de un imperdible, giraremos las telas. Una vez giradas, haremos un pespunte de refuerzo por las costuras que acabamos de hacer. Si nos gusta cómo se ve el pespunte, también podéis marcar las costuras con la plancha. Ahora toca decidir dónde queremos poner las varillas. Bueno, más que varillas, las bridas. Para poner las bridas debemos hacer un canal, cogiendo la tela y el forro. Cuando hayamos cortado las puntas de las bridas y las hayamos pasado entre los pespuntes, cogeremos una cinta, preferiblemente al bies, y la sujetaremos y coseremos por la parte del forro. Una vez cosida, haremos un dobladillo con la cinta por la parte del delantero y la coseremos, tal y como estáis viendo en el vídeo. Para terminar, cogeremos una cremallera de 15 centímetros y la coseremos en la apertura del top. ¡Suscríbete al canal! Para empezar con el segundo DIY necesitaremos un trozo de rejilla de plástico de 26 x 14 centímetros con las esquinas inferiores redondeados y muchas tiras de tela. Para empezar, doblaremos dos cuadros de rejilla hacia abajo, tal y como veis en el vídeo, y los cubriremos con las tiras de tela. Este doblez lo utilizaremos para colocar prácticamente al final la cremallera. Intentaré explicaros el bolso paso a paso, pero en función de vuestra rejilla y del diseño que queráis hacer, estos variarán. Para que el resultado quede pulido y duradero, cada vez que terminemos con una tira de tela, le daremos unas puntadas a mano. Si queréis, podéis utilizar silicona caliente, pero personalmente me gusta más como queda el resultado cosido. Para este bolso decidí hacer un diseño a cuadros alternando 5 tiras horizontales de 7 cuadros de largada cada una y 5 tiras verticales de 7 cuadros de largada cada una. Alterné las tiras verticales y horizontales, así como el tejido de los cuadros. En la cajita de información tenéis un dibujo donde os muestro de forma más clara el diseño. Cuando tengamos hechas la parte delantera y trasera, cogeremos una cremallera de 26 centímetros y la coseremos por debajo del doblez que hemos hecho antes. Al principio no sabía si iba a poder coser la malla de plástico a máquina, pero la verdad es que la cosí perfectamente. Una vez hayamos cosido la cremallera en ambos lados, cortaremos una pieza con las medidas que estáis viendo en pantalla y la uniremos junto a la pieza que acabamos de hacer. Para unir las piezas pasaremos la aguja con tela por la pieza del lado, por la pieza del centro y tiraremos de la aguja. Pasaremos la aguja con tela por la pieza del lado, por la pieza del centro, tiraremos de la aguja y así hasta unir los dos lados. Pasaremos la aguja con tela por la pieza del centro, tiraremos de la aguja y así hasta unir los dos lados. Pasaremos la aguja con tela por la pieza del centro, tiraremos de la aguja y así hasta unir los dos lados. Pasaremos la aguja con tela por la pieza del centro, tiraremos de la aguja y así hasta unir los dos lados. Pasaremos la aguja con tela por la pieza del centro, tiraremos de la aguja y así hasta unir los dos lados. Para tercera idea necesitaremos cuadros de tela de 8x8 cm. Para empezar colocaremos los cuadrados formando 7 líneas de 9 cuadrados cada una. Si queréis la falda más ancha, más estrecha, más larga o más corta, el número de líneas y cuadrados cambiará. Una vez tengamos los cuadrados en el orden deseado, los coseremos entre sí de forma horizontal El clip donde os enseñaba a coser los cuadros lo he perdido Pero como veis en la imagen, básicamente tenéis que colocar el revés de una tela sobre el revés de la otra y coserlas Una vez tengamos las 7 tiras cosidas de forma horizontal, las coseremos de forma vertical Para hacerlo, encararemos las tiras por el revés, intentando casar los cuadros de ambas tiras Las costuras, para que abulten menos, las colocaremos al contrario Es decir, si la costura de arriba la ponéis hacia la derecha, la de abajo debéis ponerla hacia la izquierda Ahora seguiremos cosiendo las demás tiras de la misma manera, encarando los revés Cuando tengamos todos los cuadros cosidos entre sí, cogeremos una falda que nos guste Y cortaremos la pieza a la medida de esta, dejando un margen de costura de un centímetro Para que los dos lados os queden a la misma medida, doblaremos la pieza por la mitad y copiaremos el corte Para hacer la falda necesitaremos dos piezas iguales, pero a la pieza trasera le haremos dos pinzas para que se adapte mejor al cuerpo Las pinzas las marcaremos por fuera en la unión de dos cuadros, tal y como estáis viendo en el vídeo Y una vez cosidas, las cortaremos Como podéis ver, entre tantas costuras, las pinzas prácticamente no se ven Ahora juntaremos las dos piezas encarando reveses El lado derecho lo coseremos por completo, de arriba a abajo Y al lado izquierdo le dejaremos 20 centímetros en la parte superior sin coser Para colocar la cremallera Para ir terminando haremos la cinturilla Para hacerla cortaremos un rectángulo de la anchura de la falda por 5 centímetros de alto Le haremos tres cortes en la parte superior Y colocaremos los cortes uno por encima del otro para dar forma al rectángulo Sinceramente no sé cómo explicar este paso con palabras Así que mirad atentamente el vídeo Una vez tengamos el patrón de la cinturilla hecho Cortaremos cuatro piezas encaradas a esta medida Las colocaremos unas encima de las otras y las coseremos por el lado Una vez cosido, colocaremos la cinturilla por todo el alrededor de la falda Encarando los reveses de la tela como hemos estado haciendo Y lo coseremos Finalmente coseremos la cremallera Y ya lo tendremos hecho Valeo ie cinturilla por todo el abuelo Si te ha gustado no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios si os ha gustado, si no, por qué y cualquier otro parte de vídeo que tengáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que creo que os pueden gustar y por aquí el botón para que os suscribáis. Y dicho esto, nos vemos muy pronto. ¡Adiós!